Con el objetivo de destacar la creatividad de los artesanos mexicanos, por primera vez en el Museo Nacional de Culturas Populares, se exhibirán 220 nacimientos elaborados mediante diversas técnicas y materiales provenientes de 45 comunidades del país. La exhibición Venida a mirar y abrir el corazón a las cosas pequeñas, nacimientos de tradición, estará abierta del 7 de diciembre y hasta el 4 de febrero del 2018. Una colección de Celia Chávez de García Terrés, mujer reconocida por su labor de adquirir durante 30 años las obras creadas por artesanos, mujeres y hombres de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Yucatán y Zacatecas, entre otras entidades del país. En cada nacimiento de gran formato, mediano, chico e inclusive miniatura, los creadores conjuntan sus saberes, destrezas y a partir de numerosas técnicas y materia prima representativa de su región, representan la tradición mexicana más popular de las fiestas decembrinas. A la par de la exposición en los patios del recinto museístico, se realizará la Feria Nacimientos y Tradiciones Artesanales de México, con el objetivo de exhibir nacimientos para su venta en apoyo a la economía de los artesanos y para fortalecer esta tradición.